La sonrisa de mi tierra Tiene mucho sacrificio Gente linda y muy buena Compartiendo un paraíso Déjame llevarte a un rinconcito Esta tierra hermosa donde se come muy rico Déjame mostrarte los atardeceres Las olas o la brisa del mar Son nuestros placeres Aquí yo tengo un amor Aquí me bendice mi Dios Quiero verte bailar En un atardecer frente al mar Aquí en Gamaná La sonrisa de mi tierra Tiene mucho sacrificio Sus campos verdes Trabajados con fuerza Nuestro hermoso vallecito Déjame llevarte a un rinconcito De esas bellas playas Pa' que brillen tus ojitos Déjame mostrarte los atardeceres Las olas o la brisa del mar Las olas o la brisa del mar Son nuestros placeres Aquí yo tengo un amor Aquí me bendice mi Dios Quiero verte bailar Déjame más atardecer frente al mar Aquí en Gamaná Oye Tú sabes de dónde vengo yo Tengo una tierra santa que me vio nacer No nos olvidemos de crecer Vida hermosa Te llevo en mi corazón Aquí yo tengo un amor Yo tengo un amor Aquí me bendice mi Dios Me bendice mi Dios Quiero verte bailar Vamos todos a bailar Un atardecer frente al mar Aquí en Gamaná Aquí en Gamaná